Hola amigos de Acorde a un Blog, nosotros somos sus amigos Los Doña Edes Junior Y le deseamos a todos nuestros amigos Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo Y le dedicamos esta canción a nuestros amigos Los Gavilancitos de Nuevo León Héctor Hinojosa Y a nuestra madrina Alma Santana Hasta el Potro Norteño ¡Ahí nos va! ¡Ahí nos va! Y otro que me tambalea Camotes y más camotes Menos de un día, menos zapotes Traca dulce, cojito madre Y listo verde con aguacate Dicen que los ojos muerden Agarrando los del agua Dicen que los ojos muerden Agarrando los del agua Me puse a agarrar uno Tomar los ojos pelaba Camotes y más camotes Menos de un día, menos zapotes Traca dulce, cojito madre Chilito verde con aguacate Música Yo tengo a mi rique, rique Yo tengo a mi rique andando Mientras que el martes deje Yo me deje seguir bañando Yo quería ser bonito Tenía la cara muy fea Diente que tengo flujo Y otro que me tambalea Camotes y más camotes Menos de un día, menos zapotes Traca dulce, cojito madre Chilito verde con aguacate Música Adiós Adiós Adiós